¡Suscríbete! Con caballo y senta soy destino ahí, soy señor Voy en el amor, voy en la pasión, voy en la ilusión Voy por el camino, sombra, viento, rubia y sol Calgó todos los cantos, el lanzo, sumando peligros Guapeando llevo en mis alforjas un cariño y en el alma libertad Voy rodando el cachapé por la vida, voy midiendo las huellas Ardiendo una estrella en mienes del alma Voy por el sendero del amor, ruega el corazón por heridas viejas Curtido de invierno, cicatrices del dolor Voy en el amor, voy en la pasión, voy en la ilusión Voy por el camino, sombra, viento, rubia y sol Calgó todos los cantos, el lanzo, sumando peligros Guapeando llevo en mis alforjas un cariño y en el alma libertad Que no he nacido para andar bajo el ancho sol En la invencidad, dueño del valor y el amor sencillo De la tierra, el viejo río, los misterios de tu paz